Y Ana Torres, pues estamos hablando de una medallista europea en categorías cadetes y que bueno, pues vamos a ver si ya que está en categoría senior, digamos, pues a ver si puede ya ser lo suficientemente competitiva como para para poder ganar hoy aquí, o sea, hoy va a ser un combate difícil entre las dos, se conocen va a ser un combate ahí en que los pequeños detalles lo lleven para uno o para otra Bueno, todavía no porque Ana es de las que luego se gira ahí, aguanta con el codo ahí se le ha ido un poquito, ahí a Echane salía un poquito Pues le ha dado la vuelta a Ana Dos puntitos ahí para Ana y Ana ha intentado trabajar ahí con una palanca de brazo Esta lo hace bastante bien, se lo ha llevado ahí Ana es de las que cuando baja el suelo sí que trabaja, tiene la estrategia muy clara y lo trabaja muy claro, muy directamente, eso está bien Y bueno, se pone interesante el combate, ¿no? Ahí va el suelo, ese es el... Bueno, ahora ahí aguanta, va a tener que mandar arriba, si no hay una evolución en el desarrollo de la técnica, pues ahí es difícil Y Aichane va a tener que tratar de que Ana se va a tirar todo lo rato que pueda, se va a tirar abajo Y Aichane va a tener que hacer la lucha un poquito más en pie si quiere remontar Pero Ana viene enchufada, ¿eh? Sí, al principio, pues bueno La venganza Bueno, hay mucho combate todavía Ahí están las dos ahí agarradas Bueno, pues se conocen, se tienen respeto y lógicamente pues nadie quiere dar un paso en falso, ¿no? Ahí ves, el momento que has hecho... Se lo ha regalado Ahí la precipitación, sí Se lo ha regalado Es la precipitación y ahí lógicamente ahí solo trabaja bien otros dos Pero... Y ahí se ha quedado ahí Ana... Bueno, se ha quedado parada La verdad que... No, ahí está haciendo puente Pero ese puente no creo que lo aguante mucho No, ese puente tarde o temprano le va a dar el pecado Porque de ahí no sale ya Lo está pidiendo el árbitro Pero... ¿Cómo le ha regalado eso? Pues una de dos O... No sé si se habrá hecho daño ahí en la rodilla No sé si le he visto ahí algo que se ha quejado o qué O... Porque realmente se ha tirado al suelo No ha hecho una entrada Y ahí, claro, con una mujer ya tan experimentada como Aichane Pues lógicamente Si te quedas ahí lo va a aprovechar No, 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 no No, 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 no...